Bueno chicos, entonces yo les dije que una forma más sencilla para poder establecer cuál es el cuadrado que va aquí al final era dividir el término que está en la mitad en 2, ¿cierto? Divido nomás el que acompaña. Ese 8 le divido entre 2, ¿cuánto me da? Pues me da 4, ¿cierto? Entonces al final va el cuadrado de 4. Y ¿cuánto es el 4 elevado a la 2? ¿Cuánto me da? Niños, 16, ¿cierto? 16. Yo me hice así. ¿Sí? ¿Es igual? Sí, por favor. Ahí vamos bien. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 10 para llegar a 16? 6. 6, ¿cierto? Entonces voy a sumar en ambos lados 6. ¿Listos? Creo que la voy a... Sí, y eso que puse números chiquiticos, no puse números así súper grandotes. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto le hace falta a 10 para llegar a 16? Pues le sumo 6. Espérame un segundo si lo puedo hacer como más bonito aquí abajo. O sea, para... Porque se ve como muy apeñuzcado y no me gusta cómo se ve. Y posiblemente ustedes se me van a confundir. ¿Listos? Entonces, en ambos lados le sumé 6, ¿cierto? Porque eso es lo que hace falta para que me dé el cuadrado de 4. ¿Listos? Entonces, sumando a todo... Aquí me da 16. Y ya, ya tengo mi trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Ahí yo ya lo tengo. ¿Por qué? Porque el último es elevado al cuadrado. El de la mitad sí corresponde que va a ser 2 veces x, pues por 4, que es la raíz de 16, que va a ser igual a 8, a 8x. Y voy a hacer el primero al cuadrado, ¿cierto? Ahí yo ya lo tengo. Entonces, yo ya sé que eso va a ser igual. Esto va a ser igual. Ah, ya les digo. A ver, lo escribo acá bien bonito. O sea, yo les dije que tocaba expresarlo de manera, en una potencia, sí, reducirlo. ¿Por qué? Porque si yo lo saco así, si saco de 1 a la raíz, pues no, me quedaría en términos todos locos, ¿cierto? Me quedaría raíz de 8x, raíz de no sé qué. Entonces, la idea es volverlo todo como una potencia. ¿Cómo lo vuelvo una potencia? Pues expresarlo en sus términos iniciales, que es x más 4, ¿cierto? Porque si yo desarrollo ese, ese, este, ¿qué? Trinomio cuadrado perfecto, pues me va a dar la solución de arriba, ¿cierto? Y no me salió, no he hecho un axótico todavía. ¿Rofés de 4, de dónde salió? Raíz de 16. Raíz cuadrada de 16, me da 4, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el segundo término, que es 8x corresponde a multiplicar x por 4, por 2. ¿Ahí, cierto? Espérame un segundo. No sé qué pasó. Ahí yo ya lo expresé como una potencia. Entonces, de esta manera, ahí yo ya sí puedo sacar mi raíz. Y la saco igual en ambos lados. ¿Listos? ¿Y el 8 dónde quedó? Ah, el 8x dónde quedó. Bueno, eso, ahí está, pero escondido. ¿Listos? ¿Por qué? Porque si yo desarrollo mi trinomio cuadrado perfecto, voy a hacerlo acá. Lo voy a hacer acá en la dita. Si yo desarrollo esto, x más 4, por x más 4, ¿sabe qué? Si está elevado a la 2 es porque yo voy a multiplicar por sí mismo x más 4, dos veces, ¿cierto? Porque está elevado a la 2, ¿cierto? Mi base aquí ya va a ser x más 4. Cuando yo multiplico, cuando realizo todas las multiplicaciones, digamos, ¡Ay, lo quería cambiar de color! Para que saliera todo. Cuando yo multiplico x por x, me da el x cuadrado, que es efectivamente este x al cuadrado. Cuando yo multiplico x por 4, me da 4x. Aquí voy a la mitad de mi 8x. ¿Listos? Pues se lo pongo nomás por mitad. Ahora voy a multiplicar 4 por x. Aquí me da 4x. Y ya completé ahora sí mi 8x. Es en la unión de estos dos. Y al final me queda multiplicar 4. Ah, no sé. Lo voy a pasar por abajo. 4 por 4 que me da 16. Si se dan cuenta, tengo dos términos semejantes. Que son, hay 2, 4x. Entonces, estos los voy a sumar. Y me va a dar el 8x. ¿Cierto? Ahí está. Pero está expresado todo como una potencia. ¿Listos? ¿Claro ahora sí? Por eso les decía que era importante pasar, expresar el trinomio cuadrado perfecto como una potencia. ¿Para qué? Primero están todos los términos. Y segundo, para poder sacar raíz. Porque si yo saco aquí raíz. ¿Listos? Me saca la raíz de este. Me saca la raíz de este. Pero aquí me va a sacar una raíz cuadrada de 8 que me da igual a 4. ¿Sí? Con el cual no correspondería a la función inversa. Si no, por eso es importante. Eso es factorizar. ¿Listos? Es expresarlo como potencia. ¿Listos? Pero ahí está mi 8x. ¿Listos? Ahora sí, claro. ¿Estefani? Sí, señora. ¿Listos? Ahí está mi 8x, pero escondido. Entonces, ya de esta manera, yo ya puedo sacar raíz en ambos lados. Porque ya está expresado al cuadrado. Entonces, ya puedo sacar, ya va a coger todos mis términos. Entonces, solo cojo raíz cuadrada. Espérame un segundito. ¿Listos? 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 Entonces, ya cuando saco raíz cuadrada, pues se me va a cancelar. Se me va a quedar aquí, x más 4, porque ya aquí se me quitó mi exponente. ¿Cuál exponente? Es el exponente a la 2. Porque saqué raíz cuadrada, entonces se me va a eliminar. Entonces, ya me queda x más 4. Ahí ya quietico. Y la raíz me quedó al otro lado. Entonces, aquí ya solo me queda hacerlo más fácil. Necesito dejar la x solita, entonces la paso al otro lado. Paso el 4 al otro lado a restar como si fuera una igualdad. ¿Listos? Y me queda menos 4. Ese menos 4 va fuera de la raíz siempre. ¿Listos? Entonces, si recuerdan, como es una función parábola, recuerden que siempre va por parte positiva y negativa. Entonces, lo paso así como positivo y negativo. Y ya al final lo que queda ya hacer es cambiar las mismas variables. ¿Listos? Cambiar a x, ¿por qué? Ahí ya. La y por x. No le quitan eso, el más 4. Sí, ya. Sino como copié el anterior, entonces por eso parecía todavía el más 4. Entonces, para no escribir todo, sino copio y pego. ¿Listos? Ahora sí más claro. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Pero la gráfica sí. ¿La gráfica la compleja? Espérame, espérame un segundo. Espérame un segundo, gorro. Es que es para ya acabar esto. ¿Listos? Porque de alguna manera ya traigo. ¿Esto es así claro? ¿La silla queda? ¿Y ya? ¿Listos? Espérame un segundo porque no tengo el que utilizar. Entonces, la función la que yo acabé de obtener es, 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 x a la 2. Espérame, lo divido para escribirlo acá y verlo. Entonces, x a la 2. Entonces, x a la 2, que es mi función original. Espérame un segundo, x más 2. x elevado a la 2. más 8x, más 8x, más 8x, más 10. Esa es mi función original, la inversa, la que obtuvimos es, menos 4, más, x más 6. La menos 4, menos, raíz de x más 6. ¡Listos! Entonces, si se dan cuenta, una manera más fácil de saber dónde se encuentra el vértice de la función o dónde se cruzan las dos funciones, si se dan cuenta, dentro de la raíz tengo un 6, ¿cierto? Ese va a ser mi coordenada en x. Se dan cuenta aquí, en menos 6 empieza. Ah, no, en más 6. ¿Listos? Va a ser pero positivo. ¿Listos? Ahora, si se dan cuenta, en menos 4 está también mi otra coordenada. ¿Listos? Entonces, ahí de esta manera ya puedo saber dónde va a estar mi, ¿qué? Mi vértice. Entonces, desde ahí yo ya empiezo. Entonces, para graficar, voy agrandando la pantalla, a ver si de pronto ya les queda más claro. ¿Listos? Primero hay que tener en cuenta cuál es el punto que vamos a encontrar. ¿Listos? Entonces, como mi función inversa es menos 4, ¿qué? Menos 4, digamos, voy a encontrar la parte positiva. Entonces, más raíz de x más 6, ¿cierto? Que esa es mi función inversa. ¿Listos? Ahora yo quiero encontrar el punto. Sí, es eso. El punto, digamos, por ejemplo. Que quiero saber el punto cuando vale menos 5. ¿Cierto? En x. Entonces, simplemente reemplazo menos 4, más, donde está x, pongo el menos 5. Ah, quiero ponerlo más bien en otro color. ¿Qué es el valor de en x? Y el 6 de la ecuación. ¿Listos? De la función. Ahora, ¿listos? ¿Qué me queda? Primero voy a resolver siempre, siempre, siempre lo que está primero dentro de la raíz. El más 4 lo dejamos al final. ¿Listos? Se soluciona lo que está dentro de la raíz. ¿Eso cuánto me da? Menos 5 más 6, ¿cuánto da? 1. Me da 1, ¿listos? Me da 1. ¿Cierto? Ahora, también tengo que tener en cuenta que... Ah, es la parte positiva o la negativa. Bueno, la creo que es la positiva. Entonces, ahora aquí, ¿qué me queda hacer? Ya, pues, ya como raíz de 1... Aquí, una más 3. Esta creo que es la parte negativa. Raíz de 1 siempre me va a dar 1, ¿listos? Entonces, cuando yo sume esos 2, ¿cuánto me da? Menos 4 más 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? Menos 3. Menos 3. ¿Cierto? Me da menos 3. Ahora, yo ya encontré mi coordenada que en X vale menos 5. Pero, ¿cómo así? Usted dice que es la parte positiva. Entonces, ¿por qué la X es negativa? Porque si se dan cuenta... Si se dan cuenta primero... Primero, si se dan cuenta... ¿Por qué primero es positiva? Porque la parte que está hacia arriba, ¿sí? La azul es mi parte positiva. ¿Listo? Porque aquí ya no es... El vértice no está sobre el eje X. ¿Sí se dan cuenta? Mi vértice aquí está abajo del eje X. Entonces, es una parte negativa. Está ubicada en el sector negativo, pero... Mi función, como es positiva, entonces va a ir hacia los positivos. ¿Sí se dan cuenta? Si yo corro... Mi parte azul va a ir hacia los positivos. Sino que en este caso, esta partecita va a estar dentro de los negativos. Porque mi vértice está en la parte negativa de todo el plano. ¿Listos? ¿Claro? Si se dan cuenta, yo solo reemplace. Primero desarrollo lo que está dentro de la raíz. Y luego ahí sí le sumo el número que está fuera de la raíz. ¿Listos? ¿Y ya? ¿Y cómo es en la parte negativa? O sea, la parte positiva, ¿cuánto es la parte negativa? Listo, pues es la parte positiva. ¿Listos? Ahora lo voy a hacer en la parte negativa. Lo voy a hacer en otro color. ¿Profe? ¿Eso menos 5 sale de...? Porque es el menos 5 sale de el punto que quiero encontrar. ¿Listos? Cuando X vale 5. Cuando X vale 5. Así como van a encontrar en cualquier función. Quiero saber en mi función inversa cuando X vale 5, su correspondiente en Y. Entonces, en este caso pues tomar el 5. El menos 5 porque me da... ¿Me da qué? Entero la... Entera el resultado. ¿Listos? Pero no siempre es entero como lo vimos en la clase pasada. Entonces voy a hacer una en la parte negativa. ¿Listos? Voy a hacerla en otro color para que no se me confunda. ¿Listos? Entonces, entonces, sabe que es el mismo más 4, pero ya no va a haber positivo, sino negativo. Voy a buscar el punto este. Cuando X vale menos 2. Voy a ponerlo en naranja. Y le voy a poner el más... ¿El más qué? Ahí. El más 6 de la función. Primero que todo, siempre primero resuelvo lo que está dentro de la raíz. Vamos a hacer más 4, lo dejo igual. Menos raíz de... Menos 2 más 4, ¿cuánto da? Hay menos 2 más 6, ¿cuánto da? Niños. ¿Cuatro? Me da 4, ¿cierto? Me da 4. Listo. Ya tengo 4. Ahora, necesito saber también ahora que voy a sacar raíz. ¿Listos? A menos 4 como tiene raíz. Eh, 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? ¿Cuánto es la raíz de 4? Niños. Raíz de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Es 2. ¿Listos? Pero aquí hay que tener en cuenta que a un número negativo le voy a restar 1 positivo. Entonces, su resultado va a ser negativo. ¿Listos? Entonces, esto me da menos 6. ¿Listos? Si se dan cuenta, aquí es la coordenada que corresponde. ¿Listos? O sea, que no lo podemos decir, digamos, 1, bueno, 3, 2, 1, 0, menos 3, menos 2 y menos 1. Exacto. ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? Porque el vértice no me queda sobre ahí. Si se dan cuenta, el vértice empezó desde menos 6. Pueden empezar desde menos 6 hacia la derecha, a la izquierda, hacia la derecha, me diría. Digamos, si alguien no tiene la aplicación y no sabe si la gráfica va a quedar negativa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la función inversa de X elevado a la 3? ¿Cuál sería su inversa? ¿Cuál sería la función inversa de X elevado a la 3, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto? Chicos. Menos X elevado a la 3. Menos X, ¿seguro? Raíz de X. Ah, no. X elevado a la... No. No. Raíz qué? Raíz tercera de X. Raíz cúbica, muy bien. Va a ser la raíz cúbica. Bueno, estaba cerquita, ¿sí? Sí, espérame. Lo voy a poner, no se me vayan a confundir lo que voy a poner, pero es exactamente lo mismo. Yo también puedo expresar una raíz como una fracción, como una potencia en fracción, ¿listos? Sino que aquí no me deja poner raíz de raíz cúbica, ¿listos? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sabían eso? Niños. No sé si... No, no entendí. ¿Cómo así? No. Una raíz... Una raíz cualquiera, teniendo... En este caso tenemos X y tenemos 3, ¿cierto? Esa es la raíz que está acá expresada. Yo una raíz la puedo expresar también como una potencia, ¿listos? En que va a ser la misma base, el número que está dentro de la raíz, elevado a una fracción. ¿Cuál va a ser las fracciones? Después, el numerador va a ser el exponente que tiene X, que en este caso es 1. Y el denominador va a ser 3, ¿listos? Entonces, esta potencia me expresa la raíz, ¿listos? Es lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo, pero digamos, esto lo vamos a ver más... Más, 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 más... Más evidente cuando veamos derivadas, ¿listos? Entonces, de esta manera se expresa una raíz a una potencia, ¿listos? Entonces, o sea, no se me vayan a confundir, es exactamente lo mismo, ¿listos? Sino que en el programita no me deja poner raíz pública, ¿listos? Si se dan cuenta como en este caso raíz X elevado a la 3, ¿se acuerdan que va hacia ambos lados? Tiene parte positiva y parte negativa, entonces eso lo va a hacer... En este caso no va a haber restricción, ¿listos? Va a ser raíz de 3. Y ya, ¿listos? Así sucesivamente, digamos, si mi X está elevado a la 4, va a ser raíz de 4, pero en este caso ese va a ser positiva y negativa porque es parábola, ¿cierto? Recordando todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Claro? Niños, si le sumo algo, ya saben que se le suma. ¿Y cuál va a ser su función inversa? Niños, raíz pública de qué, teniendo en cuenta lo que hemos visto. ¿Cómo así? Ay, esta no es. Ay, no lo abrí. Ay, Dios mío. Espérame un segundo. A ver que pensé que la había abierto, pero no. Como ya te mente lo mismo, pero ya no va a ser raíz fuera, sino raíz pública. Entonces, si yo le sumo algo, va a quedar. En este caso, su función inversa va a ser, pues, voy a ponerlo acá entre paréntesis. Pues exactamente lo mismo, si se dan cuenta. Se resuelve de la misma manera. X menos 1 elevado a la 1 tercio. ¿Listos? Va a ser exactamente lo mismo su función inversa. ¿Listos? Es lo mismo que hemos venido trabajando y se hace de la misma manera. ¿Listos? Dependiendo del exponente que tengan, pues, así mismo va a ser el exponente o el índice radical de la raíz. ¿Listos? ¿Claro? Niños. No, 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 no Gracias.